Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en un nuevo Descajeando Esta vez algo más extraño como habéis visto en el título Hoy vamos a hacer el unboxing de la figura a color que conseguí, que pedí por el Kickstarter de Heroforge 2.0 En este Kickstarter añadieron un montón de nuevos features, bastante chachis pistachis Entre los cuales se encontraba el principal, que es el color a las miniaturas Ahora mediante una tecnología de impresión aditiva, que imprimen por encima de la figura ya hecha Pueden añadirle color bastante, luego veréis el resultado final Porque grabé el proceso de creación de la figura Yo pedí, contribué al Kickstarter para pedir una sola figura, entonces tendría una figura a color La figura a color, pues como no hacer un personaje del precio de la vida Pues hacer solo uno, no tener a los demás y hacer uno frente a hacer a los demás No quedaría muy bonito, así que decidí hacer uno para mí Pero como yo no juego partidas de rol, y más allá del precio de la vida Juego algún one shot, pero pocas partidas de campaña Y no tengo ningún personaje, así que me guste muchísimo, muchísimo Y desde luego no tengo así una idea clara Pues como soy bastante egocéntrico, pues pensé en hacerme a mí mismo Una figura que me representase a mí, que es la que tengo de foto de perfil en Twitter y en WhatsApp Así que hice a un Leviator Master, como le llamé Y aquí podemos ver, así por encima, las features de color Aquí ya empieza a colorear, más adelante veréis cómo terminó Y después, esto lo grabé hace, pues el Kickstarter terminó como en febrero, marzo Creo recordar, puede ser que por enero o así ocurriera el Kickstarter Y han tardado muy poco la verdad Porque en junio ya me dijeron, esto lo grabé más o menos en... O sea, esta parte la grabaría como en abril Ahí le pongo, es que hace un personaje muy raro Muy tontaína, muy random El personaje este lo hice pues como en abril Y me dijeron, se va a enviar en julio Y en junio ya lo tenía Tuve mucho problema con el color Porque, o sea, no sabía que... Ahora, bueno, hablo de esto El color, lo puedes hacer trozo a trozo Pero entonces te puedes dejar Entonces lo más fácil es ir a hacerte un modelo Porque te vienen un montón de modelos Te vienen modelos de noble del desierto O mago de la sangre Entonces tú elijas así un poco el modelo Más o menos la situación de lo que quieres tirar Y luego ya lo cambias como quieras Tiene un montón, como veis, de metales, de hueso Tiene un montón de texturas Que luego, ahora la verdad, en la figurita No se puede llegar a ver muy bien Pero sí que es verdad que se nota Se nota cuando... Además queda muy bien para la foto Sobre todo para la foto Y de hecho, sabiendo eso Heroforge ha hecho muy bien Porque puedes utilizar las fotos Las figuritas, los dibujos que sacas de la figurita Van a pedirle un nuevo feature Que no tengo yo, que será mensual Que será para hacer tokens Hacer fotos bien hechas Hacer renders Y entonces los héroes que tú te hagas Puedes tenerlos como imagen Y meterlos en Roll20 Y en cosas así Yo lo que hago de momento Es sacarle simplemente foto Y lo... Le quito el fondo con el Photoshop Y lo pongo Aquí estaba ya veniendo arriba Con los detallitos También tengo mucho problema Con la composición de colores Porque como yo ni soy artista Ni sé de ello de colores Yo no sé nada de colores Así que lo hice Me quedó mal Me lo miró un amigo Me dijo Esto es mejor hacerlo así Entonces lo repetí Luego de hecho Lo que estáis viendo aquí Es como lo pinté Como lo grababa Pero luego lo... No lo repinté Pero lo volví a mirar por encima Y quité un montón de cosas Y la cambié La verdad es que la figura Está bastante guapa El dibujo como me quedó Evidentemente Como partía de cero composición Pues simplemente lo hice Chulo Hay gente que no le gusta Tanto color Porque a mí me gusta Muy cargado Y las cosas me gustan Muy cargadas Y bueno Pues tenía que ser así Y no mucho más No tengo mucho más que decir Simplemente Ahora cuando termine Este timelapse Pasará a la... A la muestra De como enseña la figurita Es muy pequeña Es la... El tamaño de Dungeons & Dragons Que no sé si son 3,5 milímetros De... De lado Por la base Porque son 5 pies No sé Es una cosa muy... Muy exacta Vale Pues vamos a... Vamos a ver El verdadero descajeando Así es como... Bueno, ahora veréis Como cae al final Uy, perdón Ahí, así Ahí, ahí Ahí está Ah, bueno Pues ya ha llegado Aquí está El personajillo Que hemos diseñado A Leviator Master Como ponía... Tienen que pensar En Hero Force Tienen que pensar Que soy un verdadero intensito Por el nombre que le di Todo esto La caja es muy bonita La caja, la verdad En su diseño simplista Es bastante chula Vamos a utilizar el cuchillo El... Vamos a hacer característico En estos Descajeando El cuchillo Ahora en teoría Se me tiene que estar Escuchando mejor Que cuando hice El vídeo de Word Porque he puesto El micrófono Y esas cositas Así que todo Debería ir bien A ver Tengo que intentar Voy a intentar Mantenerla en plano Cosa que puede no ocurrir Ánimo Más difícil Lo que parece No veo bien El... Ahí está Ahí está Tendría que... A ver Un momento Si posible Es que no puedo levantarlo Mucho más Pero bueno Como total de la caja Vamos a pasar La pegatinita Con el nombre Del código Y todo esto Madre de Dios Es que es súper pequeña Ya está Todo esto está vacío Todo esto es papel de burbujas Oh pero es papel de burbujas De este que no se puede explotar Pero bueno Esto es un infierno Pero vamos a ver Que es súper pequeña Madre mía Es diminuta Mira, mira, mira Es diminuta Mira mi mano Es absolutamente pequeñita Ay Dios Es... Ay, 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 ay Oh, qué pequeño Oh, qué súper pequeño Mírala Mírala Qué pequeñísimo Mírala No se enfoca Vale, ya está Ya le he pedido a mi hermana Que me enfoque Buah, es una pasada Está súper bonita Luego, la verdad Eh... El concepto de los colores No se nota O sea, se nota Se nota, por ejemplo Que esta parte la hice con pelo Esta parte la hice con... Con tal Esta parte la hice con metal No se nota muchísimo No la puedo mover de donde está Porque se desenfoca Es que es tan pequeñita, tío Pero es que los detalles mueren un montón O sea, hay cosas que evidentemente El girojord se come Por ejemplo, creo que el conejete no... No se ve del todo Los ojitos Pero los calamares están súper bien Los tentáculos Mira la guadaña Míralo por detrás Mira las alas Una pasada Está súper bien hecha Esto creo Creo No lo tengo muy claro Que la técnica de hacer esto Es que como que la imprimen más pequeña todavía En gris Y le hacen una capa de adición Por encima de impresión en plástico O... Y algunas partes Supongo que las colorearán Porque las partes como las alas No es de adición Eso es coloreado Pero vamos Eso es una pasada Esto como ya he dicho Es el kickstarter Del color Heroforce 2.0 Y esta es Mi figurita No tiene mucho más No... No la voy a usar Para jugar La voy a tener ahí De exposición Porque es una verdadera pasada Y poco más Con esto termina este vídeo No sin antes Criticar al papel de burbujas Que no se explota ¿Vale? El papel de burbujas Que no se explota Es un error de la humanidad Lo puedes explotar Con un cuchillo Pero... Pierde el... Pierde la gracia Y nada Os dejo mirando A Leviator el máster ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta el próximo unboxing Que se viene en agosto Se va a venir la huella muy fuerte ¡Hala! ¡Adiós!